Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro cafecito de conciencia de cada martes. Los saludo con mucho gusto Mike Ariane desde este lado, desde la Ciudad de México en esta lluviosa noche, en esta lluviosa noche donde estamos pues bueno ya transmitiendo un poquito tarde en esta ocasión, una disculpa de antemano porque pues bueno los temas de lluvia son los que ahorita impidieron que pudiera llegar a tiempo, se escuchaba mucho la tormenta, entonces pues bueno esto no permitió que pudiéramos estar como que a tiempo, pero pues bueno aquí ya estamos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí, regálenme por favor un corazoncito, un like, háganme saber desde qué parte del mundo se conectan y si me escuchas, me ves desde YouTube, por favor suscríbete a mi canal ahí donde te aparece el botoncito rojo y activa las notificaciones ahí en la campanita para que te avise YouTube cada vez que tengamos un nuevo video. Los saludo con mucho gusto, saludos hasta Miami, hola Ros, ¿cómo estamos? Esperanza, Rosy Reyes, bienvenidos, bienvenidas. Jimena, amiga, ¿cómo estás? Alejandra Guerrero, qué gusto saludarte, muy buenas noches, gracias por estar aquí, díganme si se escucha bien, háganme saber si se escucha bien por favor ya que hoy tenemos algo de lluvia aquí en la Ciudad de México y de hecho se vino una tormenta bastante fuerte y pues bueno por eso es que retrasamos el cafecito, ¿no? Y pues bueno hoy en el marco de nuestro café de conciencia vamos a hacer el envío de energía, vamos a hacer una meditación, pero antes de continuar ya digamos propiamente con la energía de sanación y por todas las personas que se anotaron en el posteo de hoy en la mañana quisiera compartir por ahí unas ideas, unas puntas, ¿no? Para que vayamos a tener también un poquito más de conciencia respecto a esto que estamos viviendo. Por aquí me dicen te escuchas súper bien, Silvia se escucha, ay muchas gracias, se escucha muy bien, gracias Ros, buenas noches Ale, Mireia Trejo, bienvenida, Oli, Oli Jimena, ¿cómo estás? Saludos hasta Eli, del Estado de México, Alan Chagoyán, abrazos hasta Canadá, Anabel, buenas noches, Silvia Mendoza, bienvenida, muchas gracias y a Adris también que está por aquí, Lulis, bienvenidos, bienvenidas. Ya lo sabes, por favor regálame un like, un corazoncito, compártelo con tus seres queridos, etiqueta a la familia, etiqueta a los amigos, comparte este video con tus grupos y también pues bueno específicamente para las personas que se anotaron, que decidieron querer sanar en esta noche, recibir energía de sanación, pues háganmelo saber o anótenlas, etiquétenlas aquí para que podamos pasar a nuestra meditación, a nuestro envío de energía. Lo que te quería comentar es lo siguiente, fíjate que el día de hoy, el día de hoy impartí el curso de prosperidad y abundancia espiritual, ya es un curso que ya teníamos pactado con la escuela de Biobach, donde estuve hoy dando este taller y tuve un caso específico de una persona, hombre, que le costó mucho trabajo hacer como todos los ejercicios referentes al tema de prosperidad, porque obviamente nosotros para poder conectar con la abundancia y la prosperidad necesitamos primero indagar en la información inconsciente y en esta información inconsciente, pues bueno, es indispensable conocer la historia familiar. Entonces lo que pasó con esta personita es que llegó un momento que se bloqueó, me dijo es que no puedo conectar con las preguntas porque simplemente no siento, no me conecto. Entonces ya se acercó al final del taller conmigo y le dije, sabes, vamos a indagar un poquito en tu historia, ¿no? Y ya me platicó un poquito acerca de solamente uno de sus papás estuvo presente y digamos más o menos porque, pues bueno, esta persona tuvo que trabajar mucho, él resulta ser una persona muy aferrada al dinero, aferrada en el sentido de aprensivo, de no lo suelto o lo tengo que ahorrar. Y al final, bueno, terminamos llegando a la conclusión de que él deseaba sanar su relación con el dinero porque lo tenía perfectamente asociado al amor de mamá. Es decir, si yo asocio por este amor, por esta lealtad inconsciente, el apego o el aferrarme al dinero, es como si yo me aferrara o me apegara al amor de mamá. Entonces, esto, bueno, fue muy revelador para nosotros como grupo y sin embargo, a pesar de que esta persona se manifestó muy ríspida en su carácter, un poco difícil de entrar, yo lo felicité y le dije, ¿sabes qué? Creo que estás aproximándote a pasos agigantados a tu sanación porque quieres hacerla. Porque para quien cree que no es posible, tiene razón, pero para quien cree que es posible, también tiene razón. Y esta persona con todo y sus limitantes de expresión corporal, con todo y decir, no, yo no expreso mis emociones, no puedo avanzar en esto, fue bastante valiente en decir, creo que tienes razón, creo que de ahí es donde tengo anclado el concepto negativo del dinero porque no tengo anclado un concepto positivo respecto a mi mamá. Entonces, llegamos juntos a la conclusión, les dejé tarea porque, pues bueno, el taller todavía va a continuar el curso, que es uno de los cursos nuevos. Y bueno, pues quedamos como en este compromiso, ¿no? Pero a lo que voy con esta experiencia que te quiero transmitir, número uno, es que la persona que desea sanar, cuando realmente tú pides energía de sanación o quieres tener como este impulso o este empuje, verdaderamente tienes que desearlo, no solamente de que te llegue por fuera, sino que tengas esta valentía, este paso de indagar un poco hacia adentro en toda tu historia, en tus heridas o en aquellas limitantes o bloqueos que consideras que puedan existir para que realmente puedas llegar a este punto de sanación. Yo los leí hoy en la mañana y bueno, en el transcurso del día, vi que la gran mayoría de personas puso por temas físicos. Quiero sanar por mis temas físicos, quiero enviar sanación por mi familiar que está enfermo, mi familiar que está en problemas de drogas. Pero en realidad muy pocos dieron el salto por decir quiero sanarme porque necesito conocerme, porque quiero aportar al planeta, porque deseo aportar de alguna manera para que se radique ya este tema que nos tiene confinados. Y esto me lleva a lo siguiente, a la segunda idea, a la segunda punta. Estamos a la mitad del confinamiento, estamos en el mero corazón del tiempo de cuarentena. Para México se nos extendió hasta el 30 de mayo, hay otros países donde también lo tienen ciertamente difícil. Y yo quiero invitarlos, antes de que hagamos esta meditación, que hagamos el envío de energía, que tomemos en cuenta cuál es el propósito de esto que me sucede. Así como te puse en la descripción del video, cuál es el propósito de aquello que estoy viviendo en este momento. Para esta persona que les decía del curso de la mañana, me dijo, yo llegué sin saber exactamente a lo que venía y me ha costado trabajo, porque no tenía como la noción de que es a lo que venía el día de hoy y sin embargo quiero hacerlo, quiero dar el brinco. Y para todas las personitas que se anotaron hoy en el posteo referente de la energía de sanación, yo los invito a que digan, quiero dar ese salto, me atrevo a dar ese salto, quiero sanar. Pero no nada más como un recurso que me llegue de afuera o de energía que me mande Mike, que te va a ayudar por supuesto, que va a ser un empujoncito en tu camino de sanación, pero que aproveches no solamente el empujón o este envío de energía para que llegue a ti y digas, ay qué rico siento, sino que esto sea lo que impulsa y lo que motive también para que des ese salto cuántico hacia tu información interior, como lo hizo este señor y como este salto cuántico también en lo que la cuarentena nos quiere decir. Si en dado caso no tengas un tema como tal de sanación, estoy seguro que todos estamos sanando algo en este confinamiento. Finalmente te quiero compartir otra experiencia. Vi una personita el fin de semana y me dijo, oye Mike, no se te ocurra poner en tus redes que no salgas de esta cuarentena sin haber leído un libro, estudiado un idioma, porque quienes somos papás, quienes somos mamás, nos está costando mucho trabajo. Tener que trabajar, hacer el home office, trabajar el tema, bueno, familiar y aparte que el niño, la niña, estén aquí en casa. Yo no me he dado tiempo, Mike, para darme una lectura, para estudiar un idioma, para meterme a algún programa. Me dice, yo no me he dado el tiempo, entonces por favor no pongas eso en tus redes, me dijo. Y yo le hice saber, te entiendo, te entiendo perfecto, porque es cierto que el corromper las dinámicas estructurales, las rutinas, las dinámicas familiares, ahora con el encierro, nos lleva a confrontar cosas muy personales, cosas muy distintas a las cuales no estamos acostumbrados. Pero yo le dije, a lo mejor contigo no es que la cuarentena tenga que ser un libro, a lo mejor para ti no es que la cuarentena tenga que ser estudiar un idioma, no es que para ti la cuarentena tenga que ser una rutina de ejercicios. Digo, quizás para ti la cuarentena es mirar tus dinámicas familiares de fondo, mirarlas de origen y poderlas resignificar con todo lo que este movimiento implica. Ahí está tu sanación, ahí está el reto. No en el libro, no en el curso, no en el idioma que tengas que aprender, porque mucho se habla de desarrollo personal en estos cuarenta días. Pero ¿qué pasa cuando tenemos hijos? ¿Qué pasa cuando tenemos obligaciones? ¿Qué pasa si yo tengo que salir a trabajar? No me puedo quedar en casa. Entonces yo te invito a que tengas como esta conciencia de mirar el propósito de lo que me sucede. ¿Cuál es el propósito de esto que estoy viviendo? De esta enfermedad, de este conflicto, de este problema que me he dado cuenta o de esta cuarentena. Para que en función de ello, pidiendo propósito, podamos conectar con esta energía que ahorita te voy a mandar y que sabes que, bueno, no es mía, no es mi buena vibra, no es que yo te mande energía personal, sino que como canal Reiki conectamos con energía del universo y simplemente la puenteamos. Hacemos este puente. ¿Sale? Entonces te invito a que nos pongamos en una posición cómoda para hacer nuestra meditación. Y simplemente antes, bueno, de comenzar recordarte que quedan muy poquitos lugares todavía. Quedan algunos, pero muy pocos para el curso de este fin de semana que corresponde a la formación de limpiezas energéticas y protección psíquica. Que como te platicaba, en algún momento les hice saber, es un taller, es un curso, perdón, un curso formativo que yo pensaba dar a mediados de año, como por junio o julio. Sin embargo, por el tema de la cuarentena vi muy necesario poderlo adelantar, poderlo anticipar por este tema de todos los embates energéticos que estamos teniendo a raíz del miedo, a raíz de la ansiedad o del encierro, ¿no? Entonces se vuelve indispensable saberse proteger con energía saberse defender psíquicamente cuando uno salga a la calle y por eso es que decidí adelantar este tema. El curso, estamos por cerrar inscripciones porque estoy sorprendido de la cantidad de gente que se ha juntado. Afortunadamente ha sido un curso muy solicitado y mucha gente lo ha pedido, por lo cual estamos por cerrar inscripciones porque ya se nos va a saturar el grupo del máximo que se requiere. Entonces, si te interesa tomarlo, si te interesa asistir al curso de limpiezas energéticas, visita mi página www.mikearian.com. Ahí vas a encontrar todos los datos y toda la información necesaria para que te puedas inscribir y de esta manera ya cerremos el grupo. Si quieres tomarlo pero no te es posible este fin de semana o quieres ver más adelante después, pues ya lo abriré en un segundo grupo, ¿sale? Para que podamos todos tener estas herramientas que tanto nos hacen falta. Y pues bueno, ese es el aviso parroquial. Comenzamos con nuestra meditación. Colócate con tu espalda derecha, con tus pies bien colocados en el piso, procura conectar con el suelo, ¿sí? No cruces brazos ni piernas. Tu barbilla paralela al piso y vamos a hacer un ciclo de respiraciones. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca tres veces. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca tres veces. De manera que cada respiración vaya siendo cada vez más profunda, más pausada y más despacita, más lento. Lleva toda tu conciencia hacia tu respiración. Y si en algún momento se atraviesa algún pensamiento, algún recuerdo o alguna memoria, simplemente ubícala, reconócela y déjala ir, suéltala. Y vuelve tu atención otra vez a tu respiración. Lleva toda tu atención hacia la respiración procurando hacer cada vez más consciente el aire que entra y que sale por tu cuerpo. Y ya lo sabes, vamos a conectar con la energía de la madre tierra. Visualiza que de tus pies emanan unas raíces de energía que van a atravesar el suelo de tu habitación y todo lo que se encuentra por debajo de tus pies. Con estas raíces de energía vamos a atravesar la corteza terrestre y los sedimentos de la ciudad donde te encuentras. Percibe, visualiza que con estas raíces conectas y te arraigas perfectamente a la tierra. Y en la medida que vas respirando, estas raíces se van haciendo cada vez más luminosas, más grandes, más largas y mejor conectadas. Tus raíces atraviesan las capas internas del planeta tierra hasta llegar al corazón del planeta. Y en este punto, desde tu corazón simplemente permite que la madre tierra te alimente de su energía. Y observamos como la madre tierra empieza a subir y alimentar su energía a través de tus raíces, atravesando las capas internas del planeta, la corteza terrestre, los sedimentos de tu ciudad, de tu colonia, de tu casa, el suelo de tu habitación hasta llegar a la planta de tus pies. Y en este punto permitimos que la madre tierra alimente todas tus células, tus tejidos, tus músculos, tus huesos, de las piernas, de tus tobillos, tus pantorrillas, tus rodillas y tus muslos. Percibe y visualiza que esta energía sigue subiendo por tu cadera, por tu cintura, tu vientre bajo, tu espalda baja y todos los órganos del pubis. Esta energía sigue subiendo por todo tu tronco, tus órganos internos, tu espalda media, tu columna vertebral, hasta el pecho, el corazón y los pulmones. Y en este punto se distribuye la energía por todo tu torrente sanguíneo. La energía sigue distribuyéndose por tus hombros, tus brazos, tus codos, tus muñecas. Sube por tu cuello, tu garganta, por tu corteza cerebral, tu cerebelo, tus terminaciones nerviosas, tu boca, tu nariz, tus ojos, tu piel y tu cabello. Permite que esta energía salga disparada por tu coronilla formando un rayo de luz que va a atravesar el techo, el cielo, las nubes y todo lo que se encuentre por encima de tu cabeza. Con este rayo de luz vamos a atravesar el cosmos, las nubes, los planetas, las estrellas y nos vamos a acercar hacia el centro del universo, a este corazón que vamos a observar como una gran fuente de luz blanca. Conectamos con este centro y permitimos desde nuestro corazón que también nos alimente de sus propiedades de energía. Y toda esta energía baja como un gran torrente, como una gran lluvia de luz líquida a través de tu tubo de luz. Atravesando el cosmos, los planetas, las estrellas, la galaxia, el sistema solar. La atmósfera, el cielo, las nubes, el techo de tu habitación, hasta conectar con tu cabeza. Permite que la energía masculina, la energía padre, se integre y tome lugar junto con la energía madre que ya teníamos de la madre tierra. Observa cómo se acomoda a raíz de tu cabeza, tu cerebro, tus terminaciones nerviosas, tu cara, tu cuello, tus oídos, tus hombros, tu garganta. Cada vez nos vamos sintiendo más armonizados, más tranquilos, más en balance. Percibe cómo esta energía se distribuye por lo largo de tus brazos, bajando por tu pecho, tu corazón, tus pulmones, tus costillas. Sigue bajando por la altura de tu tronco, llenando de luz y de energía todos tus órganos internos. Pasa por tu estómago, tus huesos, tu páncreas, tu hígado, tus riñones, tu vejiga, tus genitales, tus glúteos, tus músculos. Baja por los muslos y se distribuye por lo largo de tus piernas hasta llegar a la punta de tus dedos. Y simplemente te vas a observar y a percibir perfectamente envuelto, envuelta en una esfera de luz color blanco, con destellos verdes. Invitamos tu presencia, Arcángel Rafael, médico divino, para que nos ayudes a sanar y a comprender el propósito de esto que estamos viviendo, cada uno a nivel individual y todos a nivel colectivo. Arcángel Rafael, Arcángel Rafael, Arcángel Rafael. Percibete perfectamente envuelto en esta esfera de luz blanco con verde. Y con tus propias palabras, pide ver el propósito de esto que estás viviendo, que sea claro para ti, que por encima de todo puedas ver, para que puedas trascender esta experiencia y que no tengas que repetir la lección. Y mientras lo pides, observa simplemente cómo cambia tu cuerpo, qué sensaciones empiezas a experimentar, en tu pecho, en tu corazón, en tus pulmones, en tu cabeza o en aquella zona donde experimentes dolencia. Si es por algún tema físico, puedes llevar tus manitas hacia esa parte que te duele y observa como Arcángel Rafael, se encarga de llenarla con energía nueva, fresca, renovada. Y simplemente sé consciente de tu cuerpo y de tu respiración. Pido ayuda a lo divino, para que te ayude a limpiar todas estas memorias de enfermedad, para que se disuelvan en espíritu, desactiven su energía, revolvan su frecuencia y se neutralicen en todas las líneas del tiempo y del espacio. Pido ayuda al mundo divino, para ti, a tus guías de luz, ángeles, arcángeles y ancestros familiares, para que estas memorias de enfermedad sean enviadas a la fuente, aquí y ahora. Y sean transformadas y transmutadas en valores de salud, armonía, abundancia, prosperidad y equilibrio y equilibrio y que se manifiesten en ti y en todos tus niveles del tiempo y en todas las líneas del espacio. Hecho está, hecho está, hecho está. Y respira. Lleva tus manos al corazón. Cuarto chakra, a la altura de tu corazón para que esta energía se distribuya por todo tu cuerpo a través de la sangre. Observa y percibe como Arcángel Rafael deposita toda su energía sanadora, color verde y esmeralda a través de tu sangre, a través del torrente sanguíneo y que tu corazón sea el encargado de distribuirla en el mejor momento, en el mejor ritmo, en el tiempo adecuado para ti, para que tu cuerpo también lo pueda sostener. Y puedes decir simplemente, gracias porque ya estoy listo, ya estoy lista para ver el propósito de esto que sucede. Gracias, porque estoy dispuesto o dispuesta a ver. Yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy salud. Hecho está, hecho está, hecho está. Si sientes todavía mucha energía, pasa tus manitas por alguna parte de tu cuerpo, por donde sientas que todavía pueda hacerle falta. Si tienes a tus niños, a tus hijos alrededor, abre tus ojos y ponle las manitas a tus niños o a tus mascotas. Si estás solito, estás solita en casa, viendo esta transmisión, simplemente da un agradecimiento en tu mente, en tu corazón. Haz una respiración profunda. Gírala tus muñecas, abre y cierra los dedos de tus manos. Mueve tu cabecita, gira tu cuello. Estírate, bosteza, acomódate si lo necesitas. Y cuando te sientas listo, te sientas lista sin forzarte, lentamente y despacito, vas a abrir tus ojos. Salieron dos cartitas. Sin planearlo, sin pensarlo, salieron dos cartitas. Chicos, disculpen ahorita la facha, estoy un poquito cansado. Creo que se me nota en el rostro, sí me siento un poquito agotado. Ha sido un día de mucho movimiento, mucho trabajo afortunadamente, pero pues no quería dejar pasar la oportunidad de que tuviéramos nuestro encuentro de café de conciencia. Los voy leyendo, chicos. Los voy leyendo. Saludos, Manuel Huitrago. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Mario Olvera, Mónica Wright. Gracias por estar aquí. Telma, un besote para ti. Alan Chagoyán, claro que sí, se puede acostado, sentado. Lo importante es que lo hagas con disposición. Edgar, para mí mi situación ha sido mucho reflexión. He trabajado con mi ser interior y visualizado cosas. Este tiempo ha sido para organizar y detallar más hacia dónde quiero seguir creciendo. Voy a rescatar tu comentario, Edgar, y es que hoy justo en el taller de prosperidad yo les decía a los alumnos, ¿para qué quiero tener abundancia? ¿Para qué quiero que me vaya bien? Y es una cosa que yo te quiero preguntar, te quiero plantear a ti que me estás viendo. Ok, sí quiero sanar, deseo sanar. ¿Para qué? Esa clave, el comprender el propósito, entregarte, me rindo a una fuerza más grande, la fuerza divina, la fuerza de los ángeles, de Dios, como lo quieras llamar. Y aparte de esto, tener como el objetivo muy claro, te va a ayudar muchísimo a encaminar mejor tu sanación. Va a ayudarte a encaminarla mucho mejor. Porque a veces decimos, yo quiero tener más dinero. Sí, pero ¿para qué? Yo quiero cambiarme de trabajo. ¿Para qué? Sí, es que yo deseo sanarme. ¿Para qué? Comprendamos de que cuando nos planteamos el objetivo de manera mucho más clara, entonces todos los procesos, todas las vivencias cobran un sentido. Y esto permite que no perdamos el enfoque. ¿Sale? Los voy leyendo, dice, hola Mike, ya lista. Aquí anda el Darwin, andaba chillando un poquitito, pero aquí anda. Olga, saludos hasta Colombia. Saludos a nuestros parceros, nuestros amigos de allá. Me pasa algo similar, no tengo ese tiempo, quiero sanar. Así es, Rosy, en el caso, por ejemplo, de quienes no dispongan el tiempo para el libro, para el curso, para el idioma, es darnos cuenta por qué no tengo tiempo. ¿Por qué mis ocupaciones me han invadido tanto que no puedo tener tiempo para mí? Y dentro de esa dinámica, de ese contexto de tengo que trabajar, tengo que ser proactivo, ¿cómo puedo encontrar mi paz dentro de todo ese movimiento? Ahí está la sanación, para ustedes específico, ¿sale? Jan Alfaro, saludos, amigo. Virginia, Paco, muchas gracias por estar aquí. Rocio Alejandra, saludos. Jessica Alejandra, Jessica Aranda, gracias por estar aquí. Araceli Reyes, Ros Monarrés, que etiquetas a tus amigas. Ruth, besote, gracias. Adriana, Ale Guerrero, Elena Flores, Kika González, Esperanza, que también etiqueta a Joaquín. Gracias, Yasmín Flores. Hola, saludos. Cristi, Mireia Trejo, Luz Huerta. Saludos Ciudad de México. Buenas noches, Lulis García. Adri, Sandoval, muchas, muchas, muchas gracias. Ok. Mike, veo manchitas grandes, verdes. Bueno, Arcángel Rafael, ahí estuvo muy fuertemente presente. Mucha tranquilidad, muy bonito. Lo entendía mi perrita, muy bien. Mucha paz. Dios derrame la abundancia a tu vida y a todas nuestras vidas. Muchas gracias. Sentí muy pesado mi brazo izquierdo del lado de mi espalda del mismo lado. Intenta hacerlo nuevamente, Ros, pero procura enfatizar más con la conexión con la tierra. No es normal que sintamos dolor, pero muchas veces se activan las memorias celulares de dolor. Qué es lo que nos pesa, a quién estoy cargando, cuál es la energía de exceso que tengo. Entonces, pues bueno, inténtala hacer de nuevo, pero con mayor conexión con la tierra. Mario Olvera, bendiciones. Muchas gracias. Manuel Vitrago, saludos hasta Colombia nuevamente. Extendí, gracias, me sentí tranquila, mucho calor y sudoración. Infinitas gracias, saludos hasta Argentina. Qué gusto. Tengo a mi hijo Lego, le transferí luz verde. Sí, sí se puede. Y está muy bien, está en Buenos Aires donde hay mucho corona. Mucho bicho. Sí, sí se puede. He comprendido y he aprendido también en estos últimos años que no necesitas ser iniciado en técnicas específicas para poder mandar la energía a otro ser querido. Ciertamente, pues bueno, la línea del Reiki nos ayuda a tener un poco más de estructura, un poco más de técnica, pero es una cualidad natural que tenemos los seres humanos. Y esto se debe también a un principio cuántico. Entonces, si tú intencionas, deseas y envías esta energía como si fueran rayos de luz, sí le llega. Sí se puede. ¿Sale? Así como a veces podemos desear el mal, podemos desear el bien. Entonces, anclémonos en el bien. ¿Sale? Saludos, Laura, Susana. Saludas hasta Playa del Carmen. Muchas gracias, amigos. Sentí calor, mucho sentimiento, más bien mi sentido sensible y agotado. Ya somos dos. El león está muy feliz, muy guay, muy tranquilo y saludable. Bendito Dios que nuestros hijos estén saludables. Extendí la sanación con mi perrita. Excelente. Gracias. Gracias, Vicky. Gracias, Vero. Gracias, Esperanza. Gracias por compartir tu energía. Y muy bien. Muchas gracias. Fíjense que salieron dos cartitas al momento ahorita de barajearlas. Y justo uno de ellos es Arcángel Rafael y el otro es Arcángel Ariel. Arcángel Ariel de la abundancia y Arcángel Rafael de la sanación. Les voy a leer los dos mensajes. Ariel, este es el mensaje para todos, ¿eh? Rafael y Ariel. Rafael es sanación y Ariel siempre hay respuesta. Se los voy a leer. Arcángel Rafael nos dice esta noche, estás aprendiendo a sanarte, a creer cada vez más que mereces la salud de manera permanente. Tú tienes derecho a ser libre de toda enfermedad. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Cada vez que te enfermas es una forma de decir, no conozco una mejor forma de lidiar con esto. Permíteme sanarte, sanador. Es lo que te dice Arcángel Rafael. Arcángel Rafael, dedica tu tiempo a tu sanación y a tu descanso sin culpa. Tu intención de sanar atraerá los recursos que necesitas en tiempo. Tú eres un sanador que necesita dedicarle más tiempo a tu práctica. Utiliza tus dones de manera más consciente. Es decir, todos los que estamos sanando también es como un llamado a ser sanadores, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice Arcángel Rafael? Dedica el tiempo también a hacerlo. No quieras que llegue de un día para otro. Dedícale un poquito, unos minutos al día. Y la otra cartita que salió Arcángel de la Abundancia, Arcángel Ariel. Y nos dice, Dios siempre contesta, no hay pregunta que lances al universo que no tenga una respuesta. Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto, dispuesta a escuchar dicha respuesta, aunque parezca ser distinta a lo que te esperabas? Nosotros, tus ángeles, te ayudamos a que actúes sin dudar, a que sientas valor y dejes de postergar. Antes de tomar decisiones importantes, pregunta lo que te recomiendan tus ángeles para este momento. ¿Qué es lo que me conviene más a mí y qué es lo que le conviene más a los involucrados? Ten en mente esas preguntas antes de actuar. Al ser considerado contigo, considerada contigo, no solamente contigo sino con los demás, la felicidad y el bienestar de otros llegará contigo sin chistar. Pide que sea traída hacia ti de manera repetitiva para que logres ver aquello que no has podido. Sé honesto con tus sentimientos y actúa en consecuencia. Consideremos que nuestra sanación no solamente tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver también con las otras personas. Y de qué manera puedo ser más útil. De esta forma la sanación toma lugar. Y es mucho más factible que nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestro espíritu estén en mejores condiciones para recibir ese regalo que es la percepción. ¿Sale? Saludos, dice Beth, llegué tarde. Bueno, regrésalo. Sandy, muchas gracias. Claudia, gracias. Dos Huerta, yo acepto. Para que me hice Ros, Monarres, muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir, chicos. Una disculpa por haber llegado un poquito tarde. Les digo que teníamos el tema de la lluvia y no nos permitió escuchar. Pero pues bueno, ya hemos logrado el envío de sanación. Si llegas tarde, repítelo. Si consideras que necesitas reforzar este trabajo, ya lo sabes, puedes volver a poner el video. Más tardecito o mañana ya estará en YouTube para que lo puedas ver, puedas disponer de él. Recuerda que esto es atemporal. La energía de sanación llega tanto como tú lo desees. No importa que se haya hecho hace unos minutos. Y te recuerdo que en nuestro taller estamos ya por cerrar Cupo Limitado. Ha habido una gran respuesta del público. Ha habido una gran respuesta de parte de todos ustedes. Les agradezco infinitamente en este interés por aprender a sanar, a limpiar nuestra energía y a hacer esta autoprotección psíquica. El taller lo voy a dar este sábado. Primer grupo ya estamos por cerrar las inscripciones porque ya estamos llegando al máximo. Ya estamos llegando al número que tenemos que llegar para poder dar la atención a todos. Entonces, quiero pedirte, si estás interesado o interesada en tomar el taller de curso, el curso mejor dicho, de limpiezas energéticas y protección psíquicas, visites mi página, por favor, mikearian.com-limpiezas para que puedas acceder, para que te inscribas y ya podamos cerrar el grupo. Si te interesa tomarlo pero no puedes este sábado, mándame un mensaje, mándame un whats para que abramos el segundo grupo. ¿Sale? Te saludo con mucho gusto, me despido con mucho cariño de ti, gracias por estar aquí esta noche, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes, cafecito de conciencia. Cuídate mucho. Bye, bye.